¿Por qué perdió a Andoni? Es la pregunta que a muchos les habrá surgido. Una cosa es que ganase la categoría Junior y la Truno Vice, que básicamente era él contra otro tío, o sea, eran dos. Y otra cosa es la categoría, la talla C de Classic Physique, que es donde perdió. Con esto quiero decir que no llegó ni al top 5, se quedó último o de los últimos. Por ejemplo, Fit Willy quedó top 3. En el vídeo de ayer ya enseñé a quién ganó, a quién quedó segundo, etc. Bueno, la cuestión es que él se quedó fuera de este top, quedó de los últimos, con lo que se puede decir que perdió. ¿Por qué sucedió esto? Tenemos bastantes cosas que analizar aquí. En primer lugar voy a hablar de su masa muscular. Me parece brutal, creo que era de los que más tamaño tenía, de los más grandes en la mayoría de grupos musculares, pero obviamente había un desbalance entre el tren inferior y el superior. Su torso es bestial, sus brazos, tiene un pecho increíble, pero las piernas se quedan por detrás. Esto es un hecho, esto lo sabe. Y todavía tiene que meterle este tamaño para equipararlas al torso. La forma que tiene, la línea, esa estética me parece muy buena, tiene una genética espectacular para el culturismo. Pero ahora viene el problema. ¿Qué tenían los demás culturistas que él no tenía? La condición física. Es la condición. Llevo días y días a medida que avanzaba su preparación, que la he estado siguiendo bastante cerca, he traído vídeos sobre él, he estado diciendo constantemente que le falta condición física, que con eso no va a ganar y efectivamente no lo ha hecho. Es más, en el vídeo que subió ayer Andoni, al final de este sale hablando con los jueces y le dan feedback, y le dicen exactamente eso. Falta calidad muscular, dureza, definición, le dicen lo mismo que yo estuve diciendo, porque es que salta a la vista. Quizá para un ojo más inexperto no hay diferencia entre él y los demás competidores, pero la diferencia era abismal. La condición física que tenían, algunos de ellos, o Fit Willy mismamente, comparada con la de Andoni, no tiene nada que ver. Andoni estaba a una, dos e incluso tres weeks out. Y estoy siendo generoso. A mí me encanta el físico de Andoni, me encanta su cuerpo, pero eso no quita para que tenga que ser objetivo y hablar de la realidad. Es que es así. Una cosa no quita a la otra. No tienes por qué decir esto es blanco o negro, hay que decir lo bueno y lo malo. Cada vez que digo algo positivo de un culturista en un vídeo, vale, estás lamiendo las bolas, no sé cuántos. Digo algo malo, va, que hater se nota que le odias, no sé cuántos. Es que la gente, ¿qué le pasa? Hay que decir lo bueno y lo malo, hay que ser objetivo en esta vida. Sus piernas, especialmente los gemelos, estaban totalmente aguados. Los isquios, muy poca separación. En los cuádriceps sí que había bastante separación, pero los cortes eran poco profundos. En general, los cortes de sus músculos no estaban demasiado pronunciados. Luego la piel. La piel se veía gruesa, se veía aguada, como si tuviese agua subcutánea. No estaba fina como la de otros competidores que tenían la piel más con ese look de papel, ¿no? La vascularidad, sí, tenía alguna vena, pero tampoco nada del otro mundo. La calidad del directo no es maravillosa y, de hecho, en el vídeo de Andoni solo le enfocan a él y a él y a nadie más, pero de vez en cuando se ve algún trocito del que tiene al lado y el que tiene al lado llevaba el glúteo trilladísimo, los isquios, unas venas, en fin. Algo aparte. Y ahora vamos a contestar esta pregunta. Andoni midió 1,87, salió midiéndose de forma oficial, así que sabemos que mide eso, 1,87. Salió pesando en torno a 100 kilogramos de peso corporal y, a ver, 13 kilos por encima de su altura y con esa condición decente, pues bueno, yo pienso que tendría que haber salido con unos 95 como mucho, si no son menos. No sé si por algún motivo especial quisieron salir con mínimo 100, si fue para no perder tamaño, no lo sé, pero desde luego le faltaban kilos de bajar. Y en el vídeo anterior vi comentarios que no tienen ningún tipo de sentido, como es que no tiene buena condición física porque es natural, pero ¿perdona? Nada que ver. Lo que no se puede alcanzar natural, si es que lo es, es un tamaño muscular enorme o un tamaño muscular enorme junto a una muy buena condición a la vez. Pero precisamente los naturales lo que sí pueden alcanzar casi igual o igual que un dopado es la condición física. Solo tenéis que ver campeonatos de la WNBF, están pequeñajos pero tienen la piel de papel. Hay algunos naturales, os voy a hablar de algunos conocidos como Kevin Hernández o como Ángel 7, que oye, mira, que si no os creéis que son naturales es vuestro problema. Me da igual. O simplemente ir a una tribu de África, mirad un maratoniano. En fin, la condición física de un natural puede ser de otro nivel. Otro argumento que oigo mucho es, no, es que solo tiene 20 años, tiene que tener más madurez muscular con los años. Que no es un jamón, no es un chorizo, no se va a ir curando. He visto imágenes de Urs Kalecinski con 18 años cuando todavía era natural y tiene la condición física mejor que algunos olimpias actuales. No me sirve de excusa. Y luego la genética, ya estamos con la genética. La genética es la excusa para todo. Tanto lo bueno como lo malo. En fin. Y aquí viene donde me mojo la unpopular opinion. Es que ¿quién me mandaba a meterme en estos fregados, de verdad? En fin. Yo he estado siguiendo la preparación de Andoni, he visto que se comía la cantidad que le ponía en la ensalada, los 100 gramos de plátano, que se veía los 5 o 10 litros de agua, todo lo que le tocaba, lo hacía al dedillo, no fallaba. Si tenía que dar 20.000 pasos, los daba. El entrenamiento perfecto, todo perfecto. Entonces, si él ha hecho todo perfecto y no ha traído una buena condición, ¿qué ha fallado? En primer lugar, él tiene un poco de culpa y su entorno también porque no han sabido ser críticos con su cuerpo. Estaban viéndose muy bien, se veían demasiado bien y no estaban tan bien. Y aquí viene lo importante. Si el atleta ha hecho todo perfecto o al 99% y no ha salido con buena condición, ¿de quién es la culpa? Pues en gran parte del preparador. Este es Ivonne, un experto en culturismo natural, que tiene bastante experiencia y buena fama, pero en el caso de Andoni lleva un poco trabajando juntos, quizá no hayan conseguido encajar bien las cosas porque no ha salido como debía. Yo, si hubiese sido su preparador, habría sido más crítico con él y desde luego mucho más exigente. Porque yo veía a Andoni desde hace ya mucho tiempo, semanas, meses incluso, que esa condición no iba a ser suficiente. Creo que tendrían que haberle exprimido mucho más. No creo que meter más gasto calórico, pero sí eliminar comida. Estaba viendo cómo comía Andoni en las últimas semanas y no sé si habrá pasado hambre, pero las cantidades que comía eran bastante bestias. Creo que se le podría haber exigido bastante más al cuerpo de Andoni. Y como es un tío tan disciplinado y tan estricto, habría cumplido pues todo lo que le hubiesen puesto. Si hubiese tenido que pasar mucha hambre, le habría pasado. Y desde luego podría haber salido con mucha mejor condición física. ¿Estoy diciendo que soy un mal preparador? No. ¿Soy un preparador? No. Lo que estoy diciendo es que su preparador no ha conseguido dar en la tecla nada más. Y es que yo llevo dos meses de definición, acabo de salir de un volumen sucio y ya tengo la condición de Andoni, no me jodas. Lo bueno de esta preparación es que les habrá dado bastante información de cómo se comporta el físico de Andoni, con la comida, con el agua, etc. Y yo creo que la próxima vez van a saber manejarlo mucho mejor. Si quiere poder llegar a ganar, tiene que mejorar bastante esta condición física, ya lo he dicho. Tienen que apretar más en la próxima preparación. Al fin y al cabo, pues era la segunda vez que competía, si no me equivoco, y la primera vez seria de verdad. Y pues más que nada es eso, falta de experiencia y falta de conocimiento, de trabajar juntos. Si siguen trabajando juntos, la siguiente saldrá mucho mejor. Otra cosa que tiene que mejorar a Andoni si quiere ganar, no solo la condición, es el tren inferior. No cabe duda. Vuelvo a decirlo una vez más, a mí me encanta el físico de Andoni, me parece espectacular, me flipan sus bíceps, su torso, su... En fin, la forma en la que posa. Me encanta él como culturista, lo que se esfuerza, su disciplina. Pero las cosas hay que decirlas, hay que decir lo bueno y lo malo. Y estamos aquí intentando juzgar o descubrir por qué no ha ganado, y de eso estoy hablando. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Y espero que os haya gustado el vídeo, se despide Ares, nos vemos en el próximo.